Dame tu mano. Húmeda esta. No conoce ni la edad ni las penas todavía. Ardiente. Ardiente y húmeda. Es mano excelente, mano franca. ¿Verdad? Puedes decirlo, pues di mi corazón con esa mano. Es mano liberal. En otros tiempos, las manos regalaban corazones. Hoy la moderna heráldica no pide corazones. Con manos se contenta. No entiendo. Vamos, tu promesa cumple. ¿Cuál promesa, Paloma? Para hablarte ahora, Casio vendrá. Casio. Catarro fuerte me atormenta. Dame tu pañuelo. Aquí está. Dame aquel que yo te he dado. No lo tengo. Lo has perdido. Contesta, no lo tienes. Mi fiel amigo Yago. De Casio lo ha obtenido. Pero sacá eso, pelotudo. La puta madre que te parió. ¿Qué te pasa? A vos, ¿qué te pasa? Querido, ¿qué haces con un pañuelo hielo en el escenario? ¿No sabés que ese color es mufa en el teatro? Es la desgracia, Carlos. ¿Pero qué dice el texto acá? El texto dice bien claro. Pañuelo de fresa moteado. ¿Qué le diste? Le di eso. Le di un pañuelo de color fresa moteado. Te dimos un pañuelo de color fresa moteado. ¿Qué hiciste con él? Me dieron este. ¡No sacá eso, por Dios! Me dieron este. Querido, ¿cómo te lo vamos a dar nosotros si te estoy diciendo que ese es un color prohibido? Todo el mundo lo sabe. ¿Vos viste algún color hielo en algún lado del teatro? No, me dieron este. Carlos, conmigo no te metas. Yo no tengo la culpa, ¿eh? ¿Vos te das cuenta de lo que pasa acá? ¿Qué pasa con la energía? ¿Ah? Se arruinó. Yo me siento mal. Me siento mal. Lo puedo respirar. Acá. Es una calamidad ese color. No quiero saber nada de ningún color hielo. Ni arriba, ni abajo del escenario. ¿Estamos? Sí, perfecto. A ver, yo no entiendo por qué no llamaste un negro en vez de este estúpido todo pintado que me enchastra toda, que me dice mano húmeda, mano ardiente y me enchastra toda. Te pido, por favor, que me dejes eso a ver. No, no, Carlos, mira, ¿sabés qué? ¿Sabés qué? No, escúchame. Yo no sigo. No, no, no. Yo no sigo hasta que no llames a Úrsula y limpie todo esto y nos diga si está todo bien. No, Carlos, basta, se terminó. Yo no sigo. ¿Me voy? No, 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 no. Me voy. Maribel. No puedo ahora, nena. ¿No ves que no puedo? Es la policía. Es la policía. ¿Para mí? ¿Hola? ¿Sí, soy yo? ¿Qué pasó, querida? ¿Qué pasó, Maribel? ¿Qué pasó? A mi hermana le pisó un camión. ¡Mufa! ¡Mufa! ¡Voy ese puto, pagnuelo! ¡Mufa! ¡Mufa!